Amigos, ¿cómo están? Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la receta de Carmen Rosa. En estos momentos, amigos, voy a preparar unos, este, voy a preparar coliflor rebozada o empanizada, no sé cómo le llamen ustedes, pero va a ser empanizada con harina, huevo y pan. Entonces, en este momento voy a empezar con la receta. Necesito, por ejemplo, acá tengo, este, media coliflor. Este, también voy a necesitar una taza de harina, todo uso. Pan, también una taza de pan rallado o galleta rallada. Aquí, si gusta, ponerle algún sazonador que a ustedes les encante, de su preferencia, le ponen aquí también. Necesito un poquito de paprika o cibarita, media cucharada de sal, media cucharada de pimienta y dos huevos. Sobre todo, falta aquí, el aceite que vamos a necesitar. Entonces, eso es todo y ahorita vamos a empezar. En un depósito voy a poner dos claras de huevo. Estas claras vamos a... Ya que tengo las claras de huevo así, entonces, ahorita voy a, este, lo dejo ahumadito y le voy a poner también las yemas. Y ya nada más le damos una vuelta. Bueno, aquí tengo el coliflor y le voy a poner en una olla con agua. Para que se cocine un poquito, no mucho, unos dos o tres minutos. No se tiene que cocinar del todo. Dentro también le voy a poner un poquito de sal. Solamente tenemos que ponerle poquita sal porque lleva sal también, recuerden, en el huevo. Entonces, lo tapamos y regresamos en tres o cuatro minutos. Cuando ya esté esto, este, zancochadito un poquito. Amigos, miren, por este lado, mientras yo espero que el coliflor esté, voy a picarle poquito perejil. Si ustedes tuvieran perejil, le ponen. Y si no, tampoco no le pueden poner. Pero yo le voy a poner poquito perejil porque este le da un rico sabor. Bien chiquitito, finamente picado el perejil para ponerlo en la, ya sea en la harina o ya sea en el pan. A ver, amiguitos, miren, ahí está el coliflor. Solamente dos minutos y lo saco. Boto el agua y solamente voy a tener el puro coliflor. Aquí ya tengo el coliflor. Bueno, amigos, ahora sí vamos a empezar. Aquí en el pan está, le pongo el perejil. Este, voy a necesitar un poquito nada más de paprika o cibarita para que le dé un poquito de color. Este, aquí le ponemos poquita pimienta y ya es todo. Le damos vuelta. Recuerden que la sal le puse en el huevo. Si no le hubieran querido poner en el huevo, lo hubieran puesto aquí. Ya dependen de ustedes cómo les gusta mejor, ¿ok? Ahora tenemos las tres cosas, amigos. Tenemos el huevo, tenemos el pan y tenemos la harina. Entonces, vamos a agarrar un coliflor y lo vamos a poner primero por el huevo. Vamos a pasar por el huevo. Luego lo pasamos poquito por la harina. Y por la galleta. Muchos nada más les gusta con la harina. Si ustedes quieren con la harina, con la harina nada más. ¿Ok? Otra vez si quieren lo paso para que agarre la galleta, miren, por el huevo y el pan. Lo voy separando así sucesivamente con el otro coliflor. Por el huevo. Por el huevo. La harina. El pan. Y como a veces no agarra mucho el pan, entonces lo vuelven a pasar por el huevo. Y ahora sí le ponen el pan. ¿Ok? Y así va saliendo, amiguitos. Lo separo. Sigo con el otro. Por el huevo. Por la harina. Otra vez por el huevo. Y por el pan. Así va quedando. ¿Ok? Entonces, así seguimos con todo. Por el huevo. Por la harina. Otra vez lo ponen por el huevo. Y por el pan. Así va quedando. Y así seguimos con todo. Bueno, amigos, miren, esto ya me quedó así. Yo nada más hice esta cantidad porque nosotros nada más somos dos personas. Y quedó perfecto para las vegetarianas. Las personas que son vegetarianas. Yo tengo una hija que es vegetariana. Y estas cositas tengo que prepararle a ella para que coma. ¿Ok? Entonces, ahora sí, después que ya hemos puesto todo esto, el coliflor con la harina, el huevo y el pan, vamos a llevarla a la estufa para poner una ollita con aceite y pasarlo por el aceite. Las personas que no les gusta el aceite o no pueden comer el aceite mucho, lo pueden hacer al horno. También en el horno salen muy buenas y salen igualitas. ¿Ok? Vamos a la estufa. Miren, amigos, acá tengo una olla. No está muy grande. Está chica. ¿Por qué razón? Porque prefiero que el aceite se haga como un montoncito y así uso menos aceite. Porque en un sartén se extiende el aceite. Se extiende mucho. Entonces, aquí le voy poniendo poco a poco. Voy poniendo y voy sacando. Ok, entonces, ahí lo dejo hasta que se caliente, pero debe estar bien caliente. Ahora sí, miren, el aceite ya se ve que está bien caliente. Entonces, vamos a poner la rebanadita de coliflor. Ya, ahora sí, ahí pongo una, dos, así. Aquí, cuidado que vayan a quemar, con cuidadito. Y como mi olla está chica, rápido nada más le doy vuelta. Porque no lo vayan a dejar quemar. Ahorita, amigos, que estoy esperando esto, les voy a decir que sí necesité más harina y más pan. Ustedes ya le calculan cuánto de harina, cuánto de pan necesitan. Y para la cantidad de coliflor que van a hacer. Tengan cuidado que el coliflor nada más se pasa por agua, dos minutos, porque aquí se acaba de cocinar. Miren, así va quedando. Y algunos ya lo puedo ir retirando. Esto es rápido. Tengan cuidado, no se vayan a quemar. Y ponemos más. Este plato de coliflor arrebozado, tienen que ustedes darle vuelta con sus manos cuando están arrebozando la harina, el pan. Aquí no hay que el guantecito, nada. Aquí tiene que ser con las manitos. El guante solamente estorba. Y así sucesivamente todos. Pero esto tienen que darle vuelta rápido porque esto sí se quema rápido. Recuerden que tiene harina y pan. Ya les dije que también si gustan lo pueden poner en el horno. El huevo siempre bátanlo con una batidora porque a mano se quede punto nieve. Porque así les queda más crujiente. ¿Se ve la diferencia? Uno batido a punto nieve y otro batido así nada más a mano. Miren amiguitos cómo quedó. Así queda amigos. Por eso les digo, si ustedes lo hacen con el huevo batido, les queda así crujiente. Les queda así crujiente. ¿Ven la diferencia? Ahora sí amigos, esto lo pueden comer con una salsa. Miren, yo por ejemplo aquí en el momentito me preparé poquito. Tengo quecha, le puse mayonesa y un poquito de yogur griego que tengo. Entonces me hice esta salsita y con esto lo voy a comer. ¿Ok? Si ustedes tienen este, un ají verde, no sé, una salsa verde, con lo que ustedes gusten lo pueden comer. ¿Ok? Miren, a ver, vamos a abrir esta, miren cómo quedó. ¿Ven? Crujiente. Miren. Entonces, nada más este, está en que ustedes lo sepan hacer y sigan los pasos. Como les dije, aquí ya necesité de todas maneras más harina y más pan. ¿Ok? Entonces ustedes ya le calculan lo que yo les dije, le ponen el doble. Dependiendo también cuánto ustedes van a hacer de coliflor. ¿Ok? Bueno, pues amiguitos, este, ahora sí ya me voy a despedir. Si les gustó este video, por favor, si me regalan una suscripción, que recién ustedes verán que estoy empezando el canal. Bueno, pues amigos, ahora sí me despido, esperando de que ustedes vean siempre las recetas de Carmen Rosa. Bye. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.